El avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, solo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más. De todas formas, se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Estamos viendo todo este asunto. No sé, ¿cómo se enteraron ustedes? Mirones profesionales. Hay un acuerdo, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó. Entonces, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad. Gracias. 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 Gracias.